Este taller me ha parecido muy bueno porque hay cosas que yo no conocía, cuestiones de internet. En este taller he conocido personas muy, muy, pero muy pilas. Es un enriquecimiento personal para cada uno de nosotros. Vamos a aprender mucho. Invito a todas las mujeres a estos talleres que el gobierno nos ha creado para que podamos empoderarnos tanto en emprendimiento, en lo social y en lo personal.